Para todas las chiquillas de 17 y más, ¡arráncate adictivo! La esposa de esa, acabo de conocer, una mujer que aún es una niña, sabe que tiene lo que existirá, es jovencita y de aquí voy. La esposa de esa, acabo de conocer, una mujer que aún es una niña, sabe que tiene lo que existirá, es jovencita y de aquí voy. En su vida, en su vida, necesite ser el amor, necesite ser el amor. Un saludo quatiscano y des teaching de 17 y más, ¡eles bien toman la esposa! ¡Soy Galacochi! ¡Soy el sol! 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 La gran cosa me acabo de conocer Una mujer que haces una niña A mí tiene lo que existe que aún es jovencita Y ya es mi novia, a mí toda la vez acabo de conocer ¡Es lo que se hace! ¡Ay! 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 ¡ ¡Gracias! Gracias.